Hola, buenos días. Me llamo José Ignacio López, soy el jefe de servicio de anatomía patológica del Hospital Universitario Cruces y voy a participar ocasionalmente en la iniciativa que los residentes de mi servicio han tenido de publicitar casos clínicos a través de la página web en estos tiempos convulsos. Hasta pronto. Paso a presentaros una parte condensada de una conferencia que tenía preparada para dar en Turín, concretamente esta semana y que por razones obvias pues no ha podido ser. Vamos a ello. El ejaculador es el tejido extraprostático dentro de la próstata. Pertenece a una estructura común de origen mesodérmico que está constituida fundamentalmente por testículo, vasos rectos, epididimo, conducto de frente y finalmente conducto eyaculador cuando éste se une al conducto de las vesículas seminales y se interioriza en la próstata para desembocar en esta estructura que hay aquí y que estáis viendo en este corte afortunado de una próstata de un embrión de 20 semanas aquí en el verum montanum a los lados del del utrículo prostático que tenéis aquí en la zona media. Estos son los conductos eyaculadores. Para ver de qué manera estas estructuras son diferentes de la próstata podemos hacer diversas técnicas de inmunohistoquímica que tenéis aquí básicamente representadas. Son estructuras de K7 positivas exactamente igual que el urotelio y también GATA3 positivas exactamente igual que el urotelio pero sin embargo son PAX8 positivas a diferencia del urotelio que son negativas. En esto se parece también a los tubulos renales y viene a decir que se tratan de estructuras de tipo tubular mesodérmico y también son bimentina positivas como podéis ver aquí a diferencia del urotelio que es clarísimamente bimentina negativa. Bien, bueno, estas estructuras ¿por qué son importantes? Se han estudiado fundamentalmente en relación con la esterilidad masculina fundamentalmente por litiasis y tienen ese cometido de ser estudiados fundamentalmente por los urólogos. Aquí tenéis una imagen de resonancia en donde veis las vesículas seminales y el conducto eyaculador que tiene una estructura dentro patológica que es causa de esterilidad masculina. Los conductos eyaculadores aquí podéis verlos en esta pieza de prostatectomía son por lo tanto estas estructuras que van de atrás adelante, de arriba hacia abajo y de fuera hacia adentro y desembocan en el montanón en la uretra. Bien, dependiendo de a qué nivel estemos en el corte tenemos por ejemplo que esta estructura cuando recién entra en la próstata está constituida por, como veis aquí, por dos túbulos que aquí en este masón se ven que cada uno de ellos tienen una vaina totalmente independiente. Más adelante, como un centímetro más adelante en conjunto, estos túbulos, estos ductos perdón, tienen como dos centímetros de longitud desde que recién entran en la próstata hasta que desembocan. En una zona intermedia vemos ya como los dos conductos eyaculadores se unen en la misma vaina de tejido fibroso particular, diferente del tejido fibroso del estroma de la próstata y cuando llegamos ya al ver un montanón encontramos también dentro de la misma vaina pero en el centro ya se encuentran separados por lo que aquí en esta imagen se ve que es el inicio del utrículo prostático. Bien, así pues en este corte de una próstata de una radical encontramos como los conductos eyaculadores están flanqueando el utrículo prostático que está aquí como veis plegado pero entre los dos conductos eyaculadores. Si hiciésemos un corte tangencial encontraríamos como el utrículo prostático es este conducto con estas estructuras características, muchas veces encontramos cuerpos amiláceos, es un urotelio particular pero que se reconoce y tenemos aquí las dos conductos eyaculadores como podéis ver perfectamente identificados y con la vaina de tejido fibroso específico. Aquí tenemos una estructura que es de la que vamos a hablar bastante y que vamos a intentar luego desmenuzar. Fijaros como en este corte de mason, en este corte tenido con un mason, encontramos las peculiaridades que tiene este tejido fibroso que forma parte de la vaina del conducto eyaculador. Fijaros, es un tejido fibroso diferente del tejido fibroso o fibromuscular que tenemos en la próstata adyacente, es un tejido fibroso que tiene caudal y dorsalmente dos arterias que en este caso no pero luego lo veremos, son arterias de pared gruesa y que muchas veces se encuentran hialinizadas y luego encontramos muchísimos ductos, muchísimos, perdón, muchísimos vasos linfáticos con ectasia variable, luego lo veremos mejor. Fijaros en estas dos imágenes como caudal y dorsalmente encontramos las características arterias de pared hialinizada, aquí también, y como alrededor de las mismas y también alrededor de los ductos, de los conductos eyaculadores, fijaros cómo se dispone ya el tejido fibroso propio. Encontramos lo que yo llamo una unidad histológica que está constituida por la arteria hialinizada más un grupo de vasos linfáticos variablemente ectásicos. Fijaros cómo esto, esta estructura, esta unidad histológica, cuando se reconoce se puede trasladar a los cilindros de biopsias obtenidos por cáncer, por supuesto cáncer de próstata y fijaros cómo en estos dos casos siempre podemos encontrar la misma unidad histológica de arteria hialinizada más vasos linfáticos en un territorio en el que no aparece el conducto eyaculador y que por su propia característica y por ser algo que solamente se produce en la vaina del tejido del conducto eyaculador, podemos decir, aunque no lo veamos, que esta área del cilindro está muy cercano al conducto eyaculador. Algunas veces tenemos suerte y lo encontramos en la biopsia, pero otras veces no, como en este caso, y volvemos a encontrar la arteria hialinizada con estos ductos, con estos, perdón, con estas estructuras linfáticas con ectasia variable que nos dicen que aunque no se vea el conducto eyaculador estamos muy cerca de él porque esta es una estructura propia, específica de esta región, en ningún sitio, otro sitio de la próstata, excepto, excepto en la cápsula, en el porte capsular se encuentran estructuras de este tipo. Fijaros cómo en el mejor de los casos podemos encontrarnos cómo en el cilindro está la arteria, los linfáticos dilatados y el conducto eyaculador, pero esto no ocurre casi nunca. Ahora, ¿por qué estoy, perdón, por qué quiero yo y estoy hablando de todo esto? Porque cuando el conducto eyaculador se infiltra por el cáncer de próstata es como si entrase en una autopista de facilitación para salir y hacerse extraprostático. Luego veremos algunos ejemplos. Pero primero debemos recordar cuál es la estructura y los componentes del conducto eyaculador y de su vaina para poder identificarlo tanto en las radicales, que es muy sencillo, como en los cilindros trasrectales, que ya es un poco más complicado. Así, esta estructura, la vaina del conducto eyaculador, contiene el propio conducto eyaculador, un tejido fibroso propio, propio que ya hemos visto que es distinto del tejido fibroso o fibromuscular de la próstata adyacente. Tiene arterias de paredes huesas, tiene vasos linfáticos, tiene nervios, pero muy importantemente no tiene capa muscular propia, porque cuando encontramos esto mismo, pero con capa muscular propia, quiere decir que estamos en las vesículas seminales. Volver a repetir que el conducto eyaculador forma parte de una unidad funcional de origen mesodérmico que está constituida por los deferentes, por las vesículas seminales, por el conducto eyaculador, aparte del epididimo, testículo, en fin, y que es un tejido extraprostático localizado dentro de la próstata. Fijaros como en este caso los vasos linfáticos de este área del conducto eyaculador, fijaros, aquí volvemos a tener la arteria y los vasos linfáticos, este vaso linfático está permeado por cáncer. Y eso es una autopista, como decía ACDC, una autopista al infierno. Fijaros como el conducto eyaculador, como cuando sale fuera de la próstata, esta estructura, se sigue reproduciendo la unidad básica de arterias yalinizadas, fijaros aquí, vamos a la anterior que se veía muy bien, arterias yalinizadas más vasos linfáticos ectásicos y esto periféricamente. En este caso, como es vesícula seminal, tenemos, además de todo lo anterior, tenemos capa muscular propia. Fijaros aquí, volvemos a tener estas estructuras vasculares y linfáticas, esta unidad histológica, entre dos estructuras de vesícula seminal que, como podéis ver, tiene el mismo epitelio pero tiene, por características anatómicas, capa muscular propia, que es la que se tiene que infiltrar para poder decir que la vesícula seminal está infiltrada, como bien sabéis. Esto hace que el cáncer, aparte de otras características moleculares, que el cáncer de próstata, cuando alcanza el conducto eyaculador y entra en la autopista, tenga una facilitación para salirse fuera de la próstata y a través de los plexos venosos perirectales, acceder a los plexos, perdón, a los plexos linfáticos prevertebrales y producir metástasis, como podéis ver en este caso. La pregunta está en el aire y todavía no está resuelta y es tan sencilla como que sí, puesto que el conducto eyaculador es tejido extraprostático dentro de la próstata, porque la próstata en un momento determinado de la evolución embriológica abraza a esas estructuras preexistentes y los interioriza, si sería considerado como PT3 la invasión de la vaina de los conductos eyaculadores. Ahora mismo no, yo creo que en algún momento esto podrá ocurrir. Fijaros, en esta pieza de prostatectomía radical volvemos a tener otra vez las estructuras, volvemos a tener las arterias, alguna vez solo se ve una dependiendo del corte, pero lo normal es que se vea otra aquí, los vasos hectásicos, estos vasos linfáticos hectásicos rodeando y luego esta estructura, como hemos hablado ya, particular, propia, que en este caso están individualizadas porque están al principio, pero que luego se juntan como hemos visto y vemos aquí ya como el cáncer se está aproximando, en este caso ya lo está infiltrando y en este caso lo está infiltrando mucho más. Incluso puede ocurrir que el cáncer infiltre tanto el conducto eyaculador que prácticamente desaparezca y sea imposible de identificar. Mentira, se puede identificar haciendo una CK7 porque como sabéis, la queratina 7 es positiva en los conductos eyaculadores y absolutamente negativa en el cáncer de próstata y aquí tenéis efectivamente todo un cáncer abogando a un resto de conducto eyaculador. Algunas veces se ven así y algunas veces no se ven porque están absolutamente o no se identifican fácilmente porque están absolutamente ocruidos, obstruidos, invadidos por la neoplasia. Por lo tanto, una vez que conocemos la estructura, podemos identificarla y le podemos dar la importancia que tiene en relación con el cáncer porque todo esto no tendría una importancia más que anecdótica si no fuera porque el cáncer cuando lo permea tiene una especial agresividad. Entonces, como conclusiones os diría que conocer esta estructura es importante en relación con el cáncer, la importancia que ya hemos comentado. Fijaros que es un tejido fibroso circunferencial distinto del estroma prostático adyacente que tiene muchísimos vasos linfáticos ectásicos, que tiene paredes de, arterias de pared gruesa, muchas veces ya alinizada, que tiene nervios, que tiene el epiterio del ducto eyaculador que es similar al de las vesículas seminales, ya sabéis, con el pigmento y esa atipia o pseudoatipia, que no quiere decir nada, que es propia de él, que no tiene capa muscular propia porque si la tiene, estaríamos en las vesículas seminales que también se pueden muestrear en las biopsias core. Recordar que tiene importancia pronóstica en el cáncer de próstata porque su invasión anuncia la invasión de las vesículas seminales y ya cambiaría la estadificación y decir que el conducto eyaculador se puede identificar en las biopsias transrectales si somos conscientes de sus componentes, de cuál es su anatomía microscópica. Muchísimas gracias, un placer, espero que poder contaros alguna otra historia en otro momento. Muchas gracias. 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 Gracias.